Gracias por continuar con nosotros. Capturan a dos de los tres agresores que intentaron asesinar a madre e hija en Laguna de Perlas. La progenitora de la joven permanece convalesciente en el hospital del municipio de Bluefields. La policía en Bluefields presentó a los detenidos Marvin Rowell Terry McCoy y Ernesto Leonardo Cudder señalados de haber cometido el delito de asesinato en perjuicio de las víctimas. La policía en una nota de prensa señala que entre las 6 y 30 a 7 de la noche del 6 de febrero Marvin Terry McCoy, motivado por discordias con su ex cónyuge, Gertrude y Hawkson, junto a los sujetos Ernesto Leonardo Cudder y Alexander Cudder llegaron a la casa de habitación de las víctimas realizando disparos con armas de fuego causándole la muerte de manera instantánea a la joven. Los sujetos fueron capturados en el barrio 19 de Julio de Laguna de Perlas mismos a quienes se les ocupó una pistola 9 milímetros y vestimenta utilizada para cometer el crimen. Mientras tanto, Roy Alexander Cudder Agustín es buscado por la policía y se mantiene como prófugo de la justicia por este mismo crimen. Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora.